Cuando ustedes sientan que están en el peor momento de su vida, solo tienen que mirar a sus hijos, levantarte todos los días diciendo yo hoy día puedo, yo hoy día crezco. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francia, yo soy emprendedora de la Academia Golden Blonde y les quiero hoy día mostrar mi emprendimiento. Pásen. Yo partí muy jovencita, tenía 17 años cuando cursaba tercero medio. Mi mamá me decía, hija, tenés que hacer peluqueras, te pago un curso, cruza del liceo, solo cruzas la esquina y llegas al instituto. Me encantó la primera vez, empecé súper bien. ¿Cuándo se me ocurrió quedar embarazada? Bueno, pasó un tiempo más, mi hija creció y mi mamá seguía insistiendo. Y yo, bueno, súper, seguí con el tema de la peluquería y me metí a trabajar a peluquerías. Ahí junté las lucas y me paré con mi primer salón en la comuna de San Bernardo y con el tiempo logré abrir tres salones. Pero se puso malo. Se puso muy malo el tema del colegio. Un día iba a dejar a mi hijo al colegio y me topé con una balacera. Entonces no había marcha atrás ya, la verdad. Yo ya necesitaba salir luego de allá. Y los salones se cierran porque justo toca el tema de la pandemia. Y entonces decidimos venirnos a la comuna de Buin. Y aparte, en mi mente, siempre he tenido esto de la emprendedora. Entonces yo ya estaba con otra idea en la mente que me hacía peso, que era el tema de mis productos capilares. Empecé en el tema de mis productos y me fue tan bien que decidí darle una mano a todas las chicas que querían salir tan bien como yo al mundo. Hice mi primer curso gratuito para que conozcan mi nueva línea, para que vean el nuevo que yo estoy ahora. Eso fue ya hace aproximadamente cuatro años, tres años atrás, aprox. Y ya yo creo que llevo más de 50 cursos. La primera línea que yo saqué es mi línea propia chilena. Todas dijeron, no, guau, mira, ¿ella lo creó? No, no, no lo creo. Ella lo tuvo que haber comprado y le puso otra etiqueta porque es lo que la gente siempre piensa. Que no se creen que uno puede ser capaz de crear. Y luego de eso dije ya, tengo que pegar el salto más grande, que es traer una línea brasilera. Entonces decidí viajar a Brasil. Un día conversando con una chica me dice, yo tengo un laboratorio en donde yo hago productos. Listo, le dije, yo quiero mi línea. Perfecto. Y ahí empezó todo. A veces falo portugués. Hasta que logré traerlo. Esto es un alisado, un alisado 100% orgánico, que no tiene olor fuerte, no emane nube tóxica. Es apto para las niñas, para las mujeres embarazadas. También se puede utilizar por sus ingredientes. Entonces lo que yo hice fue traer un producto exclusivo para profesionales. Quiero mucho más, quiero llegar a todos los rincones de Chile, expandirme al extranjero. Y también seguir con el tema de los cursos y también tener mi salón nuevamente, porque la peluquera siempre va a ser peluquera. Espero seguir creciendo con mi propia línea, que es de botox, alisados, spray termoprotectores, máscaras de hidratación. Todo lo que un profesional o un estilista necesita en su salón, lo tenemos nosotros. Ya chicas, ya ahora llegamos a la parte de la nota que más les gusta a todas, que es el concurso. Bueno, yo como emprendedora y como Academia Golden Blonde, voy a regalar para todas ustedes un curso profesional con certificación para que emprendan en el rubro de la belleza, con tratamientos y alisados capilares. ¿Qué es lo que deben hacer para poder ganar este curso? Es seguir mi página, que es arroba golden-blonde-chile, tratamientos capilares y también comentar esta nota aquí abajo. No me quiero emocionar, no quiero llorar, pero yo no conté mi historia más triste de mi vida porque siento que no se merece esta entrevista, este espacio. Pero lo pasé muy mal, muy mal, muy jovencita, 17 años, pero todo se puede lograr. Yo empecé con 10 mil pesos y se puede. Y el día de mañana van a lograrlo y las invito siempre a emprender, porque ustedes tienen que ser sus propias jefas. Bueno, quiero agradecer a todas por conocer mi historia y las sigo invitando y motivando a emprender, que todo se puede, y a seguirme también en mis redes sociales como Golden Blonde Chile. ¡Chao!